Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast Gaming, estamos en Marvel Snap y hoy os traigo un mazo que me ha llamado muchísimo la atención porque es la mezcla de dos mazos muy poderosos y que creo que va a funcionar de una forma muy peculiar, muy interesante y tengo muchas ganas de probarlo. Hacía tiempo además que no traía a Galactus, carta en la que me gasté 6.000 fichas, es una de las cartas más poderosas y más molonas de este juego, nunca va a bajar de serie 5, siempre va a costar 6.000 fichas a la tienda, así que eso le otorga un valor especial y llevamos cartas que lo acompañan. La idea de Galactus es jugarlo en el quinto turno gracias a Electro o gracias a Wave y en el sexto turno jugar un acompañamiento como puede ser por ejemplo Null y meter muchísimo poder en mesa gracias a la combinación de Null y Galactus. Posiblemente Null tenga 20, 30 o 40 de poder incluso o lo curar de ese estilo. Además también Death va genial para ese tipo de situaciones porque Galactus va a destruir todas las cartas y esta Death puede ser incluso gratis el último turno y algo parecido pasa con Destroyer. Juegas Destroyer, te cargas a tu propio Galactus pero con una sola carta sumado 15 de poder. Esa parte digamos que sería un poco la más orientada posiblemente a temática Galactus. También funciona mucho hacer de cuarto turno este Elton John, perdón Doctor Octopus que se parece mucho a Elton John. Doctor Octopus quitando las cartas de la mano del rival en una ubicación y luego jugando a Galactus en otra. Eso también es bastante importante. Y luego llevas también Daredevil que funciona muy bien en los mazos de Galactus para ver qué hace el rival en el quinto turno y jugar tu Galactus en función de ello. Y luego el resto del mazo está un poco más orientado hacia el tema de Shuri. Shuri ha sufrido un nerfeo fuerte recientemente. Ahora mismo solamente el efecto del revelarse de Shuri solamente se va a producir si la siguiente carta la juegas. ¿Dónde está Shuri? Si no, no duplica el poder de la carta. Así que ¿por qué llevamos Shuri? Pues Shuri se lleva en este mazo por una razón bastante obvia y es que aprovecha cartas como Destroyer con 30 de poder, Death con 24 de poder y luego además llevamos también Taskmaster que Taskmaster lo mismo te copia un Doctor Octopus, un Null que un Destroyer. Una Death también funciona muy bien en ese sentido. Taskmaster es otra carta que no va mal. O sea, como podéis imaginar, no va mal Shuri con estas cartas y estas cartas no van mal con Galactus. Así que una cosa con la otra se unen, ¿no? Disruptivamente hablando, únicamente tenemos a Shang-Chi, ¿vale? Únicamente para eliminar alguna carta de poder alto del rival. Suele pasar que juegas un Galactus y último turno, pues mira, Shang-Chi a esto y ya está, y Death y te gana. Y luego por último, Sunspot. Sunspot no es bueno con Galactus, pero sí es bueno con Shuri. Así que al final depende un poco del mazo. O sea, depende un poco de la partida del mazo al que te enfrentes, ¿no? Y de la estrategia y de las ubicaciones, de mil cosas. La cuestión es que creo que esta versión de Galactus es muy versátil porque te permite jugar de una manera o de otra, en función de lo que te salga. Antiguamente Galactus, pues tenías una win condition que era Galactus. Y las otras cartas, sí, pero era mucho más difícil ganar con un null o con un destroyer si el rival tiene las tres ubicaciones disponibles. En cambio, ahora con esta versión de Shuri, la verdad es que es bastante más sencillo. Me gusta la idea, me gusta el mazo, no lo he probado todavía, lo vi y lo he copiado directamente y lo vamos a probar a ver qué tal funciona. Y bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, encima de mi cabeza, ahí lo tenéis disponible para exportar la Marvel Snap y jugarlo. Bien, primera ubicación, después del turno 5, todas las cartas aquí obtienen más dos de poder. Probablemente el rival juegue cartas en la izquierda, así que teniendo wave y teniendo Galactus nos va a beneficiar bastante, ¿no? Vamos a hacer seguramente wave en la izquierda para disimular un poco, ¿vale? Pero luego Galactus en la derecha o en el centro. Y null también vendrá con bastante poder al final. Después del turno 4, mueve todas las cartas una ubicación a la derecha, ¿vale? De momento no jugamos nada, vamos a hacer wave en el tercero. No jugamos nada porque no podemos jugar nada porque todo cuesta tres o más. Así que hacemos wave. Seguramente en la izquierda, como estaba comentando, para disimular un poquito. Después del turno 4, quien gana aquí roba dos cartas, así que... Voy a jugar, voy a cambiar la idea, ¿eh? Vamos a jugar wave. ¿Dónde? Espérate, ¿dónde queremos jugar Galactus para crujirnos al rival? Va a querer jugar cartas en la izquierda y en la derecha. Lo que pasa es que... Vamos a hacer wave. Aquí voy a senapear ya porque yo creo que la partida ya está ganada. Y en función de lo que daba, vale, juega en la izquierda Bishop. Entonces nosotros simplemente hará con Galactus, el cual vamos a jugar al centro. Porque si él juega algo, o lo juega en la izquierda o lo juega en el lado derecho para intentar robar dos cartas extras. Así que parece que la partida está totalmente a nuestro favor. Quinto turno, podremos jugar Death, supongo. Y último turno, pues anul sumando muchísimo poder, ¿no? Hemos desnapeado, vamos a ver si el rival quiere ver hasta el final. Ha jugado un Bishop Angela Antman. Tiene mucho poder en la izquierda, pero no va a haber nada en la izquierda. Y juega Lady Sieve, descartando a Sanakia, que es una cosa extrañísima. El mazo del rival es rarísimo. No es un mazo competitivo, ni realista, ni nada por el estilo. Así que bueno, parece que esta partida la tenemos ya ganada. La tenemos ya en el bolsillo totalmente. De hecho, podemos hacer... Podemos hacer Death este turno, que tenemos cinco. Oh, mira, podríamos hacer Doctor Octopus. Voy a hacer Doctor Octopus porque si tiene, por ejemplo, un Sanchi, quiero que lo haga ya. Y me rompa ya el Doctor Octopus para que nosotros en el último turno hagamos nul con muchísimo poder y ganemos la partida automáticamente, ¿no? Ah, le quedaba una carta en mano nada más. Oh, coye. Pues mira, entonces sí que hemos triunfado. Porque ahora de último turno... Tampoco tiene tantísimo, tantísimo poder. Bueno, no me he dado cuenta. Este nul... Vamos a tener que hacer, de hecho, Death y sumar 12 nada más. Así que nos llevaremos esos cuatro cubos porque dudo que vaya a poder sumar tanto como hemos sumado nosotros. El mazo del rival era un mazo totalmente random, con cartas totalmente aleatorias. Posiblemente el rival fuese un bot, así que, bueno, esta primera partida pues no la podemos contar demasiado, la verdad. Bueno, vamos a ver si esta segunda partida es más normal. Después del turno 3 destruye todas las cartas. Aquí estaría genial robarnos un Electro para que fuese destruido, cosa que siempre mola. Y el rival sale con Quinger, con lo cual probablemente sea un mazo pues con Moongirl, con Devil Dinosaur y ese tipo de cartas. Más dos de poder a las cartas de la mano. Bien, la parte buena. Podemos hacer Wave más Galactus, ¿vale? Wave de tercer turno, Galactus de cuarto. Y de quinto turno posiblemente Death. Y de sexto turno posiblemente Taskmaster o algo por el estilo. O sea, ya tenemos bastante claro nuestro patrón, ¿no? El problema de este mazo siempre es el mismo. Si el rival tiene Sanchi, la cosa se complica un poco. Cuando juegas una carta aquí, establece su poder base en dos. No nos gusta mucho esa carta. Vamos a jugar Wave y al centro. Y a la izquierda jugaremos Galactus, ¿no? Supongo el siguiente turno. Sí, yo diría que es lo más inteligente. Otra posibilidad sería jugar Wave aquí en la derecha. Para jugar luego Galactus al centro. Que eso el rival se lo esperaría bastante menos. Y es una jugada relativamente inteligente. Es que se lleva Queen Jet, después se lleva que lleve Sabu y que lleve cartas de coste 4 como Sanchi. Puede ser, perfectamente. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacerlo así. Vamos a confiar en que no tiene ese Sanchi al cual le tenemos tanto miedo. Y aquí viene la clave de la partida. Nosotros sí tenemos Sanchi. Vamos con Galactus a la izquierda. A ver qué juega el rival. Si juega en la derecha. Yo me imagino que va a jugar con la izquierda por tener presencia en todas partes. Es algo bastante inteligente. La derecha la va a evitar porque no es una ubicación que le favorezca demasiado. Y se lo está pensando. A ver qué es lo que viene a continuación. Tras ese Korg. Bueno, por cierto. Queen Jet y Korg. Es un mazo que os traje hace poquito aquí al canal. Seguramente sea un mazo de Devil Dinosaur y también de Dark Hawk. Por eso mete cartas en nuestro mazo. Nuestro mazo que, por cierto, tiene 6 cartas. Va a acabar con 4 cartas el mazo, supongo. Lástima que no hemos roto demasiado poder. Jet se queda con 5 de coste. Efectivamente, como mis cálculos habían predicho. Así que nada. Vamos con Jet por ahí. Y último turno por Stars Master. Y nos vamos a 26 de poder en el lado izquierdo. El problema de estas partidas siempre es ese. Siempre es ese. El mismo de ese. El problema de Sanchi. Yo antes jugaba Galactus, pero lo jugaba siempre con Cosmo. O con Armor. O con Spider-Man. De modo que evitas esos problemas. Vamos a ver qué es lo que juega el Devil Dinosaur, que es bastante grandote. Y bueno, pues nada. No voy a jugarme más de un cubo. Vamos a hacer este Task Master copiando a Death. Y ya está. Y sumamos hasta 28. Si tiene Sanchi, pues perdemos. Y si no tiene Sanchi, pues no perdemos. Como solo antes son dos cubos. Realmente no pasa nada. Tenía el Sanchi. Inevitable. No podíamos hacer nada contra eso. Es una de las cosas a las que igual te expones con este mazo. Y que te hacen perder partidas automáticamente. Inevitable. Bueno, vamos con la tercera partida. Y la primera ubicación dice destruye las cartas que se mueven a esta ubicación. Tenemos la mano potente. Podría morir. Lo que nos faltan son Wave o Electro para poder jugar antes de tiempo estas cartas tan poderosas que tenemos. Yondu, que nos quita del top. Dark Devil, que pena, era nuestra jugada, es segundo turno. Además le de información al rival. Por si ya está deduciendo que jugamos Galactus. Si solo tienes una carta aquí, obtiene más 5 de poder. Vamos a hacer Galactus aquí. Y luego Destroyer, de modo que tendría 20. Probablemente, posiblemente, eso sea una buena jugada. También Doctor Octopus al centro podría ser gracioso. Pero necesitamos robarnos algún acelerador. Ya sea Wave o sea... Sabéis que es un buen momento para jugar Sunspot aquí. Que crezca el solo hasta el infinito. Y si puede ganar el solo la partida, que la gane. Aquí va a ganar 3... Va a ganar mucho cada turno, ¿no? El rival juega Electro y Yondu. Es posible que sea un mazo de Galactus el mazo del rival también. Aunque podría ser un mazo de destrucción con Death. Con Death casi seguro. Bueno, nos vamos a Wave ahora. La cual voy a jugar a la derecha. O a la izquierda. Voy a jugar a la izquierda y hacemos lo que os decía. Galactus más Destroyer el último turno aquí a la derecha todo, ¿no? Vale, el rival juega una carta más en la izquierda, que es un Wolverine. Ya me habría gustado jugar Wave aquí en la derecha para jugar ahora Galactus en la izquierda. Bien, entonces. Aquí podríamos liársela un poquito al rival realmente. Haciendo alguna otra jugada inesperada. Pero es que la jugada es clarísima. Porque vamos a poder hacer el último turno. Death más Destroyer. Bueno, pues Galactus... Si hay algún tipo de sorpresa, si ahora juega un Cosmo, ¿eh? Bueno, tenemos la iniciativa a nosotros. Se revela primero nuestro Galactus antes que su posible Cosmo, ¿no? Lo único, el Wolverine. El Wolverine va a tener aquí por lo menos 4 o 6 de poder. Esperemos que el rival no tenga Shanchi. Sería una mala noticia aún, Shanchi. Y Shanchi no es que nos mate nuestra Death y nuestro Destroyer del último turno. Vale, pues ha tenido suerte porque el Wolverine... Se le va a ir a la derecha con 6 de poder, ni más ni menos. Y él también juega un Destroyer que rompe su Wolverine. Que tiene ya 8. Esto no se ve todos los días. Podemos sumar... Con Destroyer... Podemos hacer Shuri... Más Death. Shuri más Death serían... 2 y 24 serían 26. No ganamos. Hacemos Shanchi más Death en esta ubicación de la derecha. Shanchi para romper su Destroyer y su posible carta de poder alto. Como ese Null y esa Death. Y luego simplemente nos quedamos con lo suficiente con nuestra propia Death para ganar la partida. Así que bueno, al final hemos tenido un poquito de suerte en esta última jugada que ha venido todo rodado y teníamos exactamente lo que necesitábamos. Bueno, vamos a por la cuarta y última partida. Primera ubicación. No se puede añadir ninguna carta aquí en los turnos 3, 4, 5. Con lo cual, Unspot va de lujo ahí. Además también añadiremos Daredevil y tenemos Wave para reducir costes de cartas. Es la típica salida de Galactus. Vamos, o sea, lo tienes todo, ¿no? Para fastidiar al rival y para ir avanzando. Las cartas que cuestan 1, 2 y 3 no se ponen por aquí. Lo único que nos parta es Galactus, eso es cierto. Vamos a continuar con Daredevil por ahí. Y a ver si nos robásemos a Galactus ahora porque estaría genial. El rival ha hecho 0 de primer turno y de segundo turno Scorpion quitando sus efectos, ¿vale? Y después del turno 4 fusiona tus cartas aquí en un Simbionte. Vale, vamos a continuar con Wave porque esto nos permite hacer cuarto turno Death, quinto turno Taskmaster. Quizás deberíamos empezar a olvidarnos de jugar a Galactus en esta partida. No parece que vaya a ser la partida de Galactus. Destroyer y el rival es una Pea. ¿Por qué es una Pea tan pronto? Death costaría 6 si rompemos estas 3 cartas con Destroyer. Así que si hacemos Destroyer, Taskmaster, Death parece... El problema es que el lado izquierdo lo perderíamos, ¿vale? El lado izquierdo estaría perdido con este plan. Me extraño muchísimo que haya Snapeado tan pronto el oponente, ¿eh? Venga, vamos con Destroyer por ahí. Seamos valientes. El rival ha Snapeado muy pronto, pero veremos qué pasa. Destroyer, Taskmaster, Death. Ese es el plan. Y el lado izquierdo perdemos. ¿Qué le vamos a hacer? Traylock por parte del rival para tener 6 de energía en el quinto turno. Hicimos bien las cuentas. Vale, Taskmaster por aquí que tendría 15 de poder. Tifuidmeri por parte del rival en el centro, no me lo esperaba. Y ahora, último turno. Perdemos el lado izquierdo. Podemos hacer... Sanchi. Matar esa Tifuidmeri, simplemente. Pero vamos a hacer Death y sumar más poder, ¿vale? Bueno, podemos... De hecho, lo más inteligente sería tener las 3 ubicaciones ganadas en un principio y que el rival se retire y ganemos la partida fácilmente. Bueno, mi conclusión final con este mazo es que no es tan bueno como el mazo de Galactus normal o el mazo de Suri normal. Además, los mazos de Suri se nota que ya sí que han perdido bastante, ¿no? Y al combinar los dos, no acaba de cuajar. No me ha gustado. No veo clara las partidas, las victorias, y no veo clara la estrategia desde el primer momento. Quizás sea un mazo más complicado de jugar o requiera más práctica, más entrenamiento con él, hasta que al final le pillas el truco. Pero desde luego, mis primeras sensaciones no han sido maravillosas. No podría morir aquí. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete!